Afición de Goya México, ¿cómo están? Sé que están de lo mejor. Es un nuevo año, es un nuevo semestre, prácticamente es un nuevo equipo, es un nuevo cuerpo técnico, pero es la misma afición que siempre está aquí apoyando con todo. Hay mucho que hablar, pero por lo pronto, ahorita, a entrar, a ver el partido y a ver qué sucede con un equipo que de inicio, pareciera que queda de ver, todo puede pasar en este bendito estadio. Y empezando un nuevo año, agradecerle a Roland Bits el transporte oficial, muchos de ustedes ya lo han comprobado, que no hay manera más económica, rápida y cómoda, de llegar a puntos estratégicos, no a la central, no, evítate ese relajo. El link está aquí abajo y más de una vez a ti, sé que te va a servir mucho. Los pasillos sagrados de este místico lugar, que de hecho ya va a empezar el himno. El triunfo alcanzaremos, luchando con tesor, por ti universidad, luchemos sin cesar. Luchando así de gloria, su nombre inmortal, México, pumaربse la universidad. ¡Voy a goya! ¡Qué chuca, chumbrada! ¡Qué chuca, chumbrada! ¡Voy a la universidad! La afición con el glorioso himno de fondo Sorprende la alineación Se sabía que no iba a estar Freire Y el que va por ahí es Galindo A la fita y el perra con oportunidad El día de hoy de ser titulares Benevendo, Aldrete por las bandas Sosa en la portería Y se sabía que Ulises Rivas sí o sí Sería titular el día de hoy Da mucho de qué hablar Ojalá vaya a ser para bien De este debut Ahí está Sosa que hará su debut Y por ahí está Talavera Y a Rivas Venga Tomás Venga carajo, venga Venga que se puede Venga Hoy lo ganamos Hoy lo ganamos Vámonos la primera Sigue, sigue en esquina En esquina Venga La prefa La prefa Es que por qué hacemos eso No entiendo Qué necesidad de jugadas prefabricadas En esquina Primero minutos Prácticamente se juega en zona de Pumas Es Juárez que la tiene Es increíble el tiempo que se ha perdido instrucción de partido Por faltas o supuestas faltas que le marcan a Juárez de medio campo para adelante No, 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 no Y gol de Juárez Gol de Juárez Entra solo el que centra Y entra solo el que remata Aunque ponga Sosa y Talavera juntos Pues así va a ser gol, güey Mucho que desear en la defensa en esta primera media hora Venga carajo, venga La venta en la laria, chingada Madre Está por terminar el primer tiempo Los primeros 45 minutos de Rafa Puente Y, pues a ver Nada ahorita Absolutamente nada Ahí están los Pumas Boys calentando Es un hecho Que lo vamos a ver en el segundo tiempo Oigan, no me pregunten por qué No tengo idea Pero acaban de expulsar a alguien de Juárez Estábamos viendo a Dani Alves felizmente calentar Y por reclamos, me parece Pero y esta rosa Porque Pumas lo va a jugar con uno de más Y parece Que solo así ¿Qué pasó? Se Talavera, güey No puede ser Último balón al área, güey Venga, venga Dice Para agradecer Y para recomendar A Citexpress Plus Insurgente Sur Para la gente que aún no sabe Tenemos códigos Tenemos códigos Para que al momento de reservar Tengas tarifa preferencial Por venir de parte de Goya México Tú en mayúsculas Tan sencillo Goya O Goya 2 Dependiendo si es fin de semana O entre semana La página Y los códigos Están aquí abajo Venga Pumas Venga carajo Venga Y 45 minutos, güey En tu casa Con uno de más Para remontar Y hacerle dos goles a Juárez Vamos a ver si puedes con eso Cambios lógicos Y que se esperaba Dani Alves Ya está en la cancha Lo mismo que Rubalcaba Y por ahí también Ale Calvarez Es con todo Tienes que ganar Venga Rubalcaba Venga cabrón Ábrelo Pégalo Ya metanla Al área Chinga Venga Dani Ya corriste Ya corriste Ya corriste Sí No mames No mames No Pégale Chinga La madre Pégale Carajo No mames No mames No puede ser No puede ser Dale No quiere entrar No quiere entrar No puede ser No puede ser No puede ser ¡Ay, yo, güey! ¡Ay, qué macho! ¡Con! ¡Con! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, carajo! ¡Venga, güey! ¡Venga! ¡Venga, es todo! ¡Venga! Ahora la remontada sin pensarla Venga, falta uno todavía Falta uno todavía Eso había que hacer Llegar con balón al área Atreverse Vamos a dar la vuelta ¡Fenal! Lo está molestando Por caerse, ¿verdad? Ojito que están checando el bar ¡Va al bar! ¡Va al bar! ¡Va al bar! ¡Y va a ser penal! ¡Venga! ¡Va a ser penal! ¡Penal! ¡Es penal! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! Juan Ignacio, comandante dinero en contra de Alfredo Talavera Venga comandante, venga comandante Venga, 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 venga dinero ¡Venga! Ya la viste, güey ¡Gol! ¡A huevo! ¡Gol! 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 Venga comandante, venga, comandante ¡Que sí sale, güey! ¡Que sí sale, güey! ¡Venga, puan! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Rubalcaba! ¡Qué hiciste, güey! ¡Qué hiciste, Rubalcaba, güey! ¡Madre mía! ¡Bien ganado, Pumas, carajo! ¡Bien ganado, güey! ¡Bien ganado, güey! ¡Muy merecido, güey! ¡Muy merecido! ¡Bien ganado, carajo! ¡Venga! Afición, nos despedimos de buenas En la primera de este año Merecido muchísimo que decorar Hubo condiciones de las cuales Pumas Se supo aprovechar Son tres puntos que valen Y que valen muchísimo Quiero que vengas aquí abajo en los comentarios Tus impresiones, te las conforme No te las conforme ¿Qué te dejan los primeros 90 minutos De este equipo en este año? Afición, que estén de lo mejor Y ya saben que en este lado seguimos Compartiendo la pasión Abrazo, amigos